Buenas noches mis amigos, continuando con los festejos del 18 aniversario Grupo Los Negrete En esta noche contentísimos de estar celebrando para todos ustedes, semeando la música viejita, la música del recuerdo, esperando que te diviertas y te la pases de lo mejor Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el baile todititos me conocen Ay, en el macarén voy a gozar del amor En San Felipe también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré con una flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la emoción En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Dando dinero, soy feliz con mi volante No soy engreído ni peleo por un amor Sirva las otras de corona y yo las pago Y que me toquen los negretes mi canción Por Dios, admito que pa' mí la culpa es pecho A esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa, madres Por esas cosas que rebosa el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas, aunque sea la perdición